Tras el asesinato del presidente de la Asociación de Lisiados de Guerra y su hijo, diferentes organizaciones se han solidarizado y exigen que se esclarezca el crimen. El Movimiento de Organizaciones para el Desarrollo Solidario de El Salvador, conocido por sus siglas como MODES, el cual está integrado por 54 asociaciones y fundaciones de la sociedad civil, solicitaron se aclare el asesinato del presidente de Algez, Israel Antonio Quintanilla, y su hijo. Los líderes de estas organizaciones tienen temor que el crimen vaya mucho más allá de la delincuencia común. Ya tocaron a un presidente de una asociación hermana, y quisiéramos entender eso, que no es un mensaje hacia las demás instituciones que trabajamos principalmente en el área social. Esperamos que no tenga ninguna connotación de carácter de política o de revanchismo por las demandas sociales que encabezan cada una de nuestras organizaciones. Esperamos que no sea así. Esperan que las autoridades esclarezcan con prontitud el asesinato y logren la captura de los criminales. Por eso es que demandamos que sea tratada de manera ágil, y no solo al gobierno, sino a los diferentes órganos públicos que están llamados a garantizar esto. El extraño crimen del presidente de Algez y su hijo puede llenarse de diferentes hipótesis, tomando en cuenta los lugares donde se suele realizar su trabajo social. Y estamos en riesgo, estamos conscientes que estamos en riesgo en la medida que acompañamos a esas poblaciones que están marginadas. Lo cierto es que esperan que este crimen no quede en la impunidad, y que la Fiscalía cumpla con su obligación constitucional de defender a la población. La Fiscalía cumpla con su obligación.